el progre se va de camping es muy campamentero pero se va con tipo de lanafe las joyitas entre la otra hollita y la otra hollita todo el kit si igual creo que estamos metiendo a todos en la misma bolsa no y pero que seguimos diciendo y bueno yo que se hay que diferenciar a diferenciar a ir a desalambrar es rey biglietti el progre vamos biglietti silvio victor heredia los quilapasun los jaibas cuáles eran los jaibas me busca si ya sé pero en la canción top tenés un top top one de los jaibas de esto de que año es todo esto 70 el progre es un enamorado eterno de los 70 un setentista y redento que se hace la paja con el fusil mayo francés bueno la vez a esa década en el rato de gracias bueno vamos a los audios que nos preparó mariana con cualquier es empezar y vamos a empezar con los antiprogres me gusta te gusta sí bueno vamos a escuchar un reportaje de un antiprogre de estos últimos años porque el macrismo ha dado como toda una cultura y hay un par de libros que se llaman contra el progresismo las pueden encontrar por ahí nosotros cuando nos cuestionan como progresistas defendemos el progresismo a full cuando nos siempre es así y vamos a escuchar un reportaje que le hizo en animales sueltos fantino y eduardo feinman aparece al final fantino no es tan antiprogre es más más o menos no bueno pero este el que habla es alejandro rosichner filósofo asesor del presidente macri y bueno con una postura muy clara sobre el progresismo lo escuchamos la ley digo yo te pregunto alejandro se puede llevar un país adelante sin un relato no creo que el relato realmente conmueva los corazones me parece que los corazones y las vidas se mueven por cosas más concretas por las posibilidades que un gobierno es capaz de abrirle a los proyectos personales por cómo trata a la gente y el relato si existe no existe es secundario no nos olvidemos que el progresismo es un fenómeno de puro relato digamos un fenómeno discursivo el progresismo es un fenómeno discursivo sucede en el nivel de las palabras vos puedes decir si vos decís lo correcto después puedes hacer cualquier cosa que igual como dijiste lo supuestamente correcto está bien vos puedes no gestionar se trata de un fenómeno discursivo si haces lo contrario se es todo bien pero no das esos símbolos entonces sos cuestionado cuáles son los símbolos los símbolos son una declaración declamado interés por el pueblo aunque después no hagas nada por resolucionar la pobreza este un exceso de compromiso con los derechos humanos aunque en realidad te ha quedado detenido en la historia y no te escupes de los problemas de la mente de hoy hay como algunos símbolos que como si fueran talismanes pero no son los símbolos es que yo no creo en los símbolos yo creo que nosotros tenemos realidad la buena gestión el equipo no son símbolos los gerentes no son símbolos no es que hablamos de símbolos bueno tremendo tremendo todo lo que está dicho acá por un montón de cosas primero y principal digamos este la idea de que el macrismo va a la realidad y no es un relato eso es increíble asociar este la cosa narrativista vamos a decir así al progresismo sí obviamente está asociando kirchnerismo con progresismo pero me parece que la crítica de esta nueva derecha tiene más que ver con el progresismo en general no sé si en el caso rosichner que es más enfático con él la cosa más económico social porque rosichner estuvo a favor del aborto por ejemplo sí pero en este caso concreto en todo lo que es este tipo como de cultura progre claramente está en contra adjudicándole la categoría de relato es increíble hoy el macrismo ya no puede digamos cuestionar al otro como un inventor de fábulas porque se ha convertido en un gran inventor de fábulas digo o sea empecemos a mover un poco esos discursos estancos que ya no funcionan digo simplemente porque no hay este relato me parece más este te diría al revés más desarrollado en los últimos tiempos que el de mac el del macrismo y tomando los mismos argumentos que que posicioner trae digamos la la escisión el guiato no la la el quebranto entre lo que se dice y lo que después es que es un poco lo que él este está acá cuestionando segundo digo este me parece que hay un montón de políticas progresistas que han logrado en la gestión generar un cambio no sólo te quedas en la teoría de un progresismo educativo si no vas y pensás una escuela más inclusiva eso después se ve en la gestión yo creo que es un mito que el progresismo no gestiona también es cierto que hay mucha chachara y biológica muchas veces que lo que busca es esconder falencias de gestión digo los que somos progres tenemos que ser mucho más exigentes que los antiprogres para que nuestros dirigentes hagan gestión porque la gestión es el lugar donde siempre te pegan y me parece que digamos este es realmente esta altura resulta indignante digamos que se siga cuestionando si me parece rechoto que se siga cuestionando que el progresista no gestiona por eso repito fundamental me parece que todo discurso progresista pueda realmente dar cuentas de una gestión eficiente y la gestión eficiente no es algo de la derecha es la posibilidad de demostrar que las políticas progresistas se pueden llevar a cabo es un gran tema pendiente para el progresismo y me parece que nada es un poco la clave de esto después cuando rosichner dice esta cuestión de del pueblo de la pobreza pero me molestó mucho la frase un exceso de compromiso con los derechos humanos porque le sale desde el inconsciente la palabra exceso no que de alguna manera los que defendemos los derechos humanos este siempre hablamos de los excesos de la dictadura no es no es gratuito ahí el significante no es que aparece de casualidad no hay fíjate que el antiprogre bueno el progres muy de los derechos humanos súper súper y el antiprogre es en ese sentido como muy de de estar todo el tiempo fustigando con la doble vara tipo vos defendés los derechos humanos pero no los derechos del milico entendés que es el que de algún modo este destruyó los derechos humanos no entonces hacen como ese ese giro nada y me encanta fantino yo sé que acá en la mayoría de nuestra audiencia progre no lo banca pero en el momento en que caso que rosichner dice que el progresismo es un fenómeno de puro relato para genio estáis repetime eso para 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 repetime eso y tira me está diciendo pero saca el tuit le saca rosichner el el zócalo el progresismo es un fenómeno discursivo bueno este pasamos a escuchar el audio me encanta este audio que conseguiste mariana de esta mujer gloria álvarez una entrevista audio 4 no que le hace infobae luís novaresio en el texto rechaza al feminismo y analiza las gestiones de los presidentes que ampliaron derechos quienes gloria álvarez es guatemalteca politóloga y este nada este encarna esa postura libertaria que hoy está muy de moda que es una especie de anarcoliberalismo de derecha que básicamente se construye de un discurso muy vacuo como un discurso antiprogre escuchemos algunas definiciones como hay que hablarle un progre con mucha paciencia y utilizando mucho método socrático hay que hay que llevar a los progres a un lugar que poco pocas veces visitan que es las últimas consecuencias lógicas de lo que plantean es creo yo más efectivo cuestionarlos como hacía sócrates con sus alumnos que tratar de demostrarles que tú tienes la razón claro bueno sobre existía consuma ya útica que uno debía hacer nacer el conocimiento que estaba en el otro a través de la pregunta y la contradicción exactamente el progre medio que la contradicción le molesta sí y por eso es que esquivan tanto el debate de las ideas y ahora estamos viendo en las redes sociales que el progre utiliza mucho el insulto el ataque a dominem a la persona y nunca la idea porque precisamente le rehúye a la argumentación a utilizar evidencias estadísticas datos hechos históricos que quiso definir un progre para para tu estándar que es un progre básicamente son adolescentes y jóvenes que en algún momento indignados por la pobreza y sin mayor conocimiento económico histórico levantan banderas en favor del socialismo o del comunismo porque primero desconocen las nefastas consecuencias a los que estos experimentos han llevado y segundo porque genuinamente creen que con esos eslóganes van a poder sacar sus países adelante tremendo todos los prejuicios juntos pero además cuando tiene que definir lo que es un progre cae en todo lo que cuestionó antes porque ella cuestiona a los progres de como de un discurso infantilista su definición de progres absolutamente infantilista porque digamos que cae en ese lugar que ya cuestiona que es que en vez de dar un debate de ideas insultan y reducen son reduccionistas los progres y ella hace una definición reduccionista yo creo que en el fondo viste esa frase de de nietzsche maru no me acuerdo bien ahora pero la frase de nietzsche dice algo así como bueno importa dice algo así como ojo cuando te peleas con tus enemigos porque vas a empezar a verte vos reflejados en ellos entonces hay hay algo empezar a tener cosas de enemigo y sí sí pero me parece que en el modo en que construye el antiprogre la figura del progre de algún modo refleja mucho de su falencia y por ahí los progres verdaderos entre comillas no son lo que el antiprogre dice que son lo que el antiprogre termina construyendo en esa en ese estereotipo del progres son sus propias falencias y sus propios resentimientos que los proyecta en el otro tremendo fíjate todos los lugares comunes no como que el progre no ve la realidad este no quiere ver datos porque en general este se asocia al progresismo con el relato y al antiprogresismo con la ciencia claro como que viste este pero bueno también es cierto que los progres damos mucho de comer digamos porque hay hay cosas digamos yo me acuerdo un par de discusiones que creo que la trabajamos mariana acá no de de la vacunación digamos son posturas que han generado grietas este fuerte no digo porque el progre tiene en algún lado todo un aspecto espiritualista también este que no es el espiritualismo new age de la derecha pero si una especie de retorno a lo natural no es muy homeopático el el progre super y de repente por ahí este hubo una discusión me acuerdo hace poco acerca de en página 12 bueno el progre lee página 12 hoy en el diario progre por naturaleza desde siempre este donde aparece al interior de la progresía se debate no digamos hay muchos progres que este pueden podemos ser muy cuestionadores de las exageraciones de la medicina pero sin embargo ser como muy muy contundentes en que hay un piso del que preferimos no movernos que tiene que ver con nada vacunas básicas viste y cosas por el estilo está bueno ahí lo que se arma como como debate no y bueno y esto de asociar al progre con la visión infantil no como adolescentes eternos hay por ahí un par de antiprogres que siempre dicen esta cosa de de que cuando sos joven tenés podés ser este progre pero si sos grande sos un pelotudo digamos como más sostenerlo así veamos el debate y acá lo trajiste al antiprogre número uno al diputado almedo no mariana nos trae este nada para saber contra qué nos peleamos los progres escuchemos a el diputado y candidato a presidente ya no salteño alfredo olmedo en un programa que no es progre llamado intratables que significa poner el orden le quiero recordar que efectivamente usted votó muchas de las cosas que hoy estamos padeciendo del gobierno de cambiemos entonces las leyes más importantes las voté en contra y muchas veces fue el único como la de emergencia social de no fomentar la vagancia a ver definamos vagancia los que ustedes reciben nada y muchos de esos reciben plata por ir a romper el congreso disculpeme no se está hablando de cosas que no no están en línea con los preceptos del cristianismo que dios la bendiga no necesito que me bendiga nadie que significa poner en orden vamos a poner en orden el país la maestra va a tener la autoridad que corresponde para poder enseñar por supuesto el sueldo corresponde el policía va a tener la autoridad que tiene que tener de abatir a un delincuente como corresponde abatir no es matarlo si lo hubieran abatido a maldonado estaría no estaría muerto porque lo hubiera ser reducido el orden es el respeto a las instituciones pero tiene que partir de la parte política el orden el respeto el izar una bandera a las seis de la mañana el respetar a los militares los militares son parte de la sociedad viene el orden el respeto la familia como base de la sociedad y el temor a dios por sobre todas las cosas que es el principio de la sabiduría si usted no quiere bendiciones le pido disculpas acabe boludo no puedo creer pero yo tengo orgasmos con el mal porque el sexo escapa a la ética un sexo moralizado cagaste no disfrutas nada crees que estás haciendo el bien y no digamos dice Nietzsche digamos que el amor siempre está más allá del bien y del mal eso querés una remera que diga eso escuchame el izar la bandera a las seis de la mañana las pelotas boludo o sea que tiene de valor pero que no está bien como yo lo hacía en la primaria y me parecía un acto patriótico muy interesante como reivindicador acto patriótico es un término que no escucho hace 20 años y vos tenés 21 boluda que naciste saliste diciendo patria patria y colonia no dios mío no igual para mí usar la bandera o sea quiero hacer psicoanálisis barato usar la bandera es pija parada claramente te levantas a las seis de la mañana con una erección entonces tirás bueno me gusta la parte en la que quien es ella que le dice no necesito que nadie me bendiga genia patricia barral patricia barral quien es marian patricia barral una periodista de intratables bueno al final le dice pero que si no quiere bendiciones le pido disculpas bueno no el antiprogris antimarcha y el progris siempre sale a la calle sí pero va a la marcha un rato y se va a comer una pizza y después claro no hay algo en lo que pasó el año pasado con el aborto fue como súper grosso en ese sentido pero se sacó foto no bueno pero todas las pibas que se quedaron pasaron toda la noche la reivindicación de algo es progre reivindicar algo es progre nada anda estate ahí punto entendés que pero no no te lo digo a vos es como el progresismo llegó a las redes y entonces todo lo tiene que mostrar y todo lo tiene que vender pero el progresismo y todo el mundo pero se supone que el progre es anti eso bueno no no es una de sus herramientas más eficaces eficaces me encanta las redes sociales hay un durambarbismo progre hay un durambarbismo para lo que quieras gran pregunta escúchame espera como estamos como el orto con el tiempo no vamos a pasar quiero escuchar pasame Lali los audios 7, 8 y 9 juntos los anticipo hablamos de Daniel Arroyo que viene del masismo y es para muchos el futuro ministro de acción social del nuevo gobierno de Alberto Fernández que estamos esperando ya el 27 de octubre digamos un capo me cae muy bien Daniel Arroyo este Leandro Santoro que hace una intervención increíble yo no entiendo como mi amigo Sam y goleandro Santoro va a polémica en el lugar pero además y Reus estiva hablando con Julian Segurola por que va termina en… en un… en un… en un acto muy auto irónico aplaudiendo… pero muy loco porque termina su discurso y lo aplaude en los… los cámaras viste no los actores y bueno, y al Pepe Mujica que es como el progre eterno, el presidente más progre que tuvimos después de Salvador Allende vino Pepe Mujica tal cual, así que escuchamos estos tres las tres intervenciones creo yo que solo puede participar en la política el que le duele el dolor del otro sino uno puede hacer otro montón de disciplinas en la vida, pero solo puede participar en la política el que le duele el dolor del otro y hay algo que es clave porque hace también a una discusión de valores en nuestra sociedad el tipo exitoso es el que hace guita, y a mi eso me rompe las pelotas ¿sabes por qué? porque exitoso es una persona que puede hacer algo por lo demás, no que le va bien individualmente, entonces como el tipo era bueno para ser guita, un sector de la sociedad es el concepto del éxito chiche, y hay que impugnarlo porque si no nos salimos más de este círculo vicioso egoísta, individualista, mercantilista fuertes aplausos señores ¡ah, ah, ah, ah! aprovechando con esta incumbre el 27 de octubre estoy convocando a una revisión no se puede ser progresista y de izquierda y vivir acomodado a lo burgué porque el pueblo nos está mirando y nosotros estamos peleando por la igualdad arriba de la tierra tenemos que aprender que tenemos que ser lo más republicano que existe arriba de la tierra y pasar las vicisitudes que pasan las grandes masas por las cuales espeliamos el progre es muy de usar la palabra pueblo obvio y bueno no vecino y pero no obvio no hay como un campo semántico del progresismo obvio escúchame que lindo el PP te quiero tirar otra ¿viste el quilombo que hubo en el recital de Caetano Veloso? bueno la gente no, bueno que la gente está mal ¿está mal qué? los que se quejaron ¿los que se quejaron de qué? de que ah pero espera contale le contás vos a los oyentes terminó el recital de Caetano Veloso indignada creo que uno de los hijos de Caetano dijo este Lula Libre Libre Ana Lula en el escenario y después la gente salió cantando canciones en contra de Macri Macri ya fue esa esa Vidal ya fue si vos querés la reta también hay un montón de videos de la gente bajando las escaleras después yo cantando de eso y un montón de gente tuiteando o posteando en redes ¿por qué politizan? ¿cómo van a politizar el show de Caetano Veloso como sorprendidos por la politización extrema en el show de por parte de él o sea de 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 también de un músico embanderado con las causas de izquierda digamos es como para qué vas a ir a ver y hubo un chabón que este salió a cuestionar y dijo que me devuelvan la entrada porque yo este fui a a un recital y no a un mitin político una vez me pasó a mí eso en una de las tantas veces que fui a hacer distintos shows fui creo que en Salta fue esto que este salto con Felipe ¿no? con Felipe Peña saltó alguien a decir che devuelvenme la entrada porque este fue esto un mitin peronista peron peron que grande sos mi general cuanto vales peron peron gran conductor sos el primer trabajador bueno eh por los principios para no pero amo amo cantar con María la marcha peronista fue siempre mi sueño desde los 18 años bueno vamos escuchame no escuchamos el audio y después charlamos de esto que pasó con Caetano dale Caetano Veloso reclamó por la libertad de Lula y la gente respondió con un canto contra Macri hizo enojar a Roberto Kachanoski compré entradas para ver un espectáculo musical con Caetano Veloso ustedes no me avisaron que los artistas iban a hacer manifestaciones políticas ni que el espectáculo iba a terminar en acto político ruego me devuelvan el dinero de las entradas en una muestra de apoyo el secretario de cultura desató su furia voy a los shows de Caetano Veloso desde hace 25 años el autoritarismo es lo que mostrás en tus imágenes nos lincharán los nuevos comisarios estéticos del pueblo ojalá Caetano Veloso reconozca que su público está más allá de esta locura yo creo que el público está más allá de obviamente las filiaciones partidarias y ni hablar las posiciones ideológicas lo que no se entiende es por qué alguien no puede expresar nada un canto por qué por qué les duele tanto digamos les duele que la gente no haya salido gritando si se puede si se puede porque si no lo que estás cuestionando es la libertad de expresión que tiene uno de manifestar su adhesión a una idea digo por qué no lo puedo hacer en un show aparte los titlan de autoritaristas donde está donde está el autoritario ahí que uno es como cantar viva river viva boca yo que sé es una no es que convirtieron el show en un mitin político y entonces salieron a incinerar y a echar del recital a todos los que no o sea nada me parece que un poco la clave de una sociedad democrática es eso si mira yo voy a estar voy a decir algo peor si interfiriesen el show y si Caetano está cantando no sé sozinho si está cantando este alguna canción incluso podríamos discutir canciones más políticas que tiene Caetano que son pocas digamos en términos tradicionales pero ponele está cantando una canción y la interrumpís con ahí yo hasta podría discutirlo un poco terminó el show te está yendo boludo cantá lo que se te canta el orto digamos nada eso punto nada este se nos fue el tiempo me quiero ir escuchando a Capuzotto ¿no? ¿o qué querés Mariano? vamos a escuchar los dos tenemos dos grandes personajes de Capuzotto uno es Padre Piolini y el otro es mi amigo el Padre Progresista a ver cuál de los dos es más progre lo escuchamos padre quiero confesarme si hijo el otro día fui a una fiesta y tomé mucho alcohol y bueno un poco de distensión a veces no viene mal si bueno pero terminé besando a siete compañeras del trabajo después terminé bailando desnudo arriba de una mesa y después fui a mi guardarropa y le oriné sobre todo al jefe de personal todo bien un poco de milón y mearle la ropa al jefe de personal si siempre resultan ser unos botones hijos de randy puta la próxima vez se le caca de bolsillo toma fúmate un careta baja un poco padre padre sí hijo no tengo muy claro mi orientación sexual no sé a veces me gustan los hombres a veces las mujeres yo creo que está muy clara gozás de la almeja y también de la chulga soy bisexual este le para adelante yo que te puedo andar diciendo me esclareció es piola me gustó lo de la chulga ¿conocés ese olor? sí es marihuana claro ajá ¿y por qué vine de nuestro patio? porque estoy fumando yo yo estuve fumando ajá ¿va a dormir acá en el living o con Titi? no, no con el falopero yo nada creo ajá pero papá vos me dijiste que vive el sexo sin culpa disculpame un segundo mi hija estroga y esto es un protíbulo mi hijo el falopero es una familia de mierda ¿quieren venir a culiar a casa? vengámoselo a culiar a la casa del boludo mi casa es un puterío y la nena estrola mi hijo el falopero que vuelvan los militares bueno ¿está todo bien? sí disfruten de la estación gracias papá es la casa de todos que vuelvan los militares es genial es lo más es lo más gracias Capusuto que cumplió años ayer feliz cumple sí, sí, sí me enteré porque tengo ahí sigo un twitter tipo las efemérides feliz cumple mis que los cumple feliz que los cumplas Belif Gustavo Belif ¿te acordás de Belif? bueno ¿dónde estará? exiliado escúchenme hay muchísimos mensajes sí la progre le progre tiene mucha culpa de clase dice progresando con culpa loca de Mar del Plata dice garché mucho en Caracas en la última elección donde ganó Chávez bien Anita lo más progre que hice fue estudiar filosofía y de vez en cuando no entrar a clase para quedarme fumando porro y tomando vino afuera del IPA el IPA estuve exactamente hace un mes dando una charla en el IPA en Montevideo que es el instituto de profesorado Artigas o algo así pero que es en Montevideo che grosa en mi apogeo cuca solo cogía con compañeras dice Agus está bien el progre es endogámico re coge entre progres pero también hay una cosa evangélica del progre cogiendo un cheto por ejemplo super tipo convertir convertirlo el barbudo ser progre es usar esos pulóveres de llama que te provocan un urticar y te picas hasta los huevos como sea boludo el pulóver hasta los huevos o sea la picazón Dani con un jubilado garchás con esa canción viviendo en el sobre sobreviviendo con un jubilado un jubilado progre seguro en que momento en que momento este programa se convirtió en furia bebé me dicen y estamos mal les amo bueno gracias cena con vino marca dada es de progre si es malísimo hashtag es de progre usar pantalones a cuadros de colores llamativos y unos rayitas azules que me trajo un amigo del norte dice obvio lo más progre que hice dice pan fue hacer la apostasía hace 5 años la cara de la monja que me dio el papel fue increíble y el papel decía abandono de la fe católica nadie le importa nadie le importa aparte no crees en dios te chupa un huevo la apostasía es un gesto progre pero vale o sea esa noche coges porque claro para festejar vengo de una familia ultra progre un poco salí corriendo y el último lugar donde iría es a Cuba aguanta el capitalismo dice nani y bueno el progre dice burguesa hace detox con jugos y ayunos intermitentes martín buenas tener una huerta es de progre juáquer dejar de comprar alimentos procesados militar la separación de residuos y escuchar la futuroc es de progre vanina militar la copa menstrual es de progre si obvio el progre ya no toma gaseosa de ningún tipo dice burguesa maxi dice militea en una organización horizontal en el discurso pero en la práctica ha pasado otra cosa había una mesa chica que tomaba decisiones alta paja mental saludos de Córdoba lo más progre que hice es estudiar psicología y piensa en todos lo que me falta una tuerca viva la libertad daría una entrada porfa viva cerca del teatro de la NUS tengo tweets tengo tweets salen esos tweets progres hay tweets progres hay me sale la página de sobreviviendo agarramos en twitter dicen gente genchi genchi ya llego creo que leer un texto hablando sobre situación actual hambre pobreza y abuelos sin jubilación en pleno recoleta en un bar lleno de señores macristas con previa reunión de cambiemos formosa lo segundo más progre que hice dice pau no sé es intentar garronearle una entrada a Darío bueno che el progre tiene un aspecto progre es escuchar este programa dicen muchos como Marcelo dice como me levanta el día de la semana al mes escuchar a Darío cantar sobreviviendo gritar viva pero un cara formoso Darío la concha de Dios los jaibas papas todos juntos todos juntos se llama el tema de los jaibas Lali buscame todos juntos que es un timazo por favor Marito dice lo más progre que dice es compartirle wifi a mi vecina con el id de wifi guión bajo todo dejar de comprar pepsi por la cantidad de despidos dice bueno si usar la copita menstrual